Hola, soy Tamara Palomo, jefe de Inversión Sostenible de BIS Inversiones y les presento nuestro podcast ¿Qué es la inversión sostenible? La inversión sostenible es una estrategia y una práctica para el análisis y toma de decisiones de inversión que combina lo mejor del análisis financiero tradicional con la evaluación de los impactos de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en el valor de las empresas. Este tipo de inversión permite identificar aquellas empresas mejor posicionadas para enfrentar los nuevos desafíos, siendo las primeras en adaptarse o reinventarse frente a las nuevas necesidades de la sociedad y por tanto logran no sólo ser más eficientes y rentables sino que logran mejores rendimientos que perduran en el tiempo. Hemos visto grandes avances en el desarrollo de metodologías para medir la sostenibilidad en las empresas, sobre todo en los últimos años. A nivel de la comunidad de inversionistas internacional, lo que se encuentra instalado es la integración sistemática de los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo al momento de analizar y tomar decisiones de inversión. Esto también se conoce como inversión con criterios ASG por las tres siglas en inglés ESG Investing. Temas como el cambio climático, preservación de la biodiversidad, derechos laborales, relación con las comunidades, equidad de género, ética de los negocios, son ejemplos de asuntos ASG que forman parte del análisis bajo estos aspectos. Las razones son múltiples, pero destacamos dos. Mayores retornos ajustados por riesgo y el hecho de que cada vez los inversionistas buscan no sólo una rentabilidad atractiva sino un impacto social y medioambientalmente positivo. La evidencia hasta el 2019 ya nos demostraba a través de múltiples estudios académicos que integrar aspectos ASG en las inversiones contribuye a mejorar las rentabilidades ajustadas por riesgo. Este año hemos mirado una tensión en los mercados de capitales y los movimientos de flujo y lo que hemos observado es una creciente entrada de flujos a inversiones enfocadas con criterios ASG, lo que refuerza el hecho de que llegó para quedarse. El ESG Investing es una evolución respecto de los métodos tradicionales de análisis de inversiones. Considera nueva información estratégica, nuevos datos, nuevos riesgos y oportunidades, permitiéndonos tomar decisiones bajo un enfoque integral de las compañías, pudiendo así generar recomendaciones más acertadas en beneficio de nuestros clientes. A esto se suma un año que ha dejado entrever grandes oportunidades. A pesar de los desafíos que ha traído para las empresas, lo que actualmente atravesamos ha acelerado un sinfín de transformaciones y con ello oportunidades en la recuperación sostenible y en la transición a mejores prácticas en los aspectos sociales y medioambientales. Desde el año 2018 y a partir de la experiencia internacional, comenzamos a estudiar las distintas estrategias de gestores más avanzados en busca de seleccionar la mejor. Es así como tomamos el camino de la integración ASG. Hoy el proceso de inversión para nuestros fondos ya incorpora un equipo capacitado, una metodología aprobada que incorpora estos riesgos en el análisis de las compañías. Buscamos con esto adelantarnos en reconocer a aquellas que mejor gestionan estos riesgos o a través del relacionamiento o interacción, buscar que lo hagan, ya que sabemos que un buen manejo de estos aspectos es determinante para la creación de valor de estas empresas y que por tanto las llevará a mostrar un mejor desempeño financiero de largo plazo. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a suscribirte a Invertir en Simple by Vice Inversiones en Spotify y YouTube. Hoy más que nunca prefiere nuestras plataformas digitales y canales remotos para invertir. Hazlo desde viceinversiones.cl, desde la app Banco ICE o contacta directamente a tu ejecutivo de inversión.